Y hay alguien que necesita la oración No, mi alma te alaba Yo puedo tener, alguien se puede levantar la mano Relacionarse conmigo Tú puedes estar pasando por algo Y viene alguien y te dice Hola por mí Hola por mí Pero yo estoy pasando por algo Y tú quieres que llore por mí Sí, porque mientras tú me estás Encargando de ella Yo me voy a encargar de ti Cuidado, chico, a tu lado Y estás en la casa He's in prison Dressed As a prisoner And now I'm dealing with other prisoners And I'm not, I want to tell you It wasn't just prisoners It was the worst of the worst Eran los peores de los peores de Egipto Dios le entregó a José Lo peor de los peores Y porque todo esto comenzó En un sueño, con un sueño Ahora caen dos hombres presos ¿Y a quién tú crees que le dieron El cuidado de esos presos? Oh mi alma te alabanza Ahora José tiene un contacto directo con ellos ¿Por qué? Porque José le daba de comer José le daba el desayuno El almuerzo La comida José lo cuidaba José lo cuidaba Tenía un contacto directo con él Y porque tenía un contacto directo con él Él se levanta una mañana Para hacer su oficio Y cuando ven a los dos hombres Que están tristes en la cárcel Lo primero que José hace es Preguntar El que tiene a Dios Le gusta que todos los que están alrededor Se sientan bien That's right, amen Dime lo que me hicieron Morir soñando dos veces Aleluya Estoy con la unción larga Mi alma raba La gloria de Jehová Aleluya José le dice ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan triste? Es que hemos soñado Y no entendemos los sueños Y José le dice ¿Sabe qué? Dios revela los sueños Dios le da interpretación Dime los sueños Y yo tengo que hacer una pausa aquí Porque José comenzó soñando Pero dentro de la cárcel Ahora tiene el don Yo he comprendido Que es dentro del proceso Que lo mejor de Dios Se va a manifestar en tu vida Yo he entendido Que más que te hace la guerra Más que te hace la guerra Yo no sé si alguien entiende esto Yo no sé si alguien entiende esto Hay que salvar En el gran país En el gran gloria Yo quiero ver las manos de las personas Que están pasando una guerra ahora mismo Pero todavía están predicando Yo quiero ver las manos de alguien Que está pasando un infierno en la casa Y todavía estoy cantando Yo quiero ver a alguien Que está pasando por una tormenta ¡Todavía estoy de pie! ¡Todavía estoy de pie! ¡Todavía estoy de pie! Dile al que está a tu lado, yo no entrego nada Dile al que está a tu lado, yo no entrego nada Dile yo no entrego nada Ahora lo mejor de Dios en mí viene Dile, dile, ahora sí que va a haber algo Ahora sí que va a haber algo Ahora sí, ahora Hay gente que están esperando tu caída I'm going to speak the truth Hay gente que están esperando que tú entregues Hay gente que están esperando que tú digas Ya no puedo, voy pa'l mundo Yo tengo más amistades en el mundo Yo tengo cosas mejores en el mundo Pero cuando le dicen al diablo te equivocaste Yo no entrego nada Si él no entrego en el calvario Yo no voy a entregar ¿Cuántos son más que vencedores? ¿Cuántos son más que vencedores? ¿Cuántos son más que vencedores? Dime yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Cuéntame los sueños Que ustedes soñaron Y los dos le cuentan los sueños Y José tiene la interpretación Dios le estaba dando forma a José Le llevó a la cisterna para darle forma Lo vendieron hacia Egipto Fue probado Aleluya Fue tentado Y Dios le estaba dando forma Oh my God Dios le dice a Jeremías Yo necesito que tú te levantes Y vayas a la casa del alfarero Señor es para que yo le dé un mensaje al farero No Es que tengo un mensaje para ti Oh my God Y yo estaba analizando Como el alfarero trabaja el barro El alfarero toma el barro Lo que se llama clay It's made after a earthly rock When it's processed And it's like mud Que para muchos no tiene sentidos Esto Para muchos dicen eso es sucio nada más Pero es como un plástico Que con el tiempo comienzan a unirse Oh my God Oh my God El alfarero toma esto Y lo pone sobre la rueda Oh my God La rueda que es el proceso De lo Oh my God La rueda que significa el tiempo Por eso cuando tú miras un reloj Es un círculo Mi alma por a Dios Por eso si la gente supiera Donde tú estabas Y donde tú estás hoy Van a tener que glorificar a Dios también Mi alma por a Dios Y el alfarero con mucha paciencia Comienza a dar forma al barro Mi alma por a Jesús Usando agua Usando las ruedas Comienza a dar de forma Y de todos los instrumentos Porque hay instrumentos que lo usa Pero los instrumentos más preciosos que él tiene Es la mano Oh my God Por eso me fascina Que cuando llegó el momento De Dios crear el hombre Dice Vamos a crearlo A nuestra imagen Y semejanza Por eso el diablo Está enojado contigo Porque tú eres el único Que tiene la imagen Y semejanza De Dios Pero el alfarero Tiene que tener mucha paciencia Porque tanto en la forma Si no lo hace bien No va a salir El barro como un vaso O una vacía Dile que está a tu lado Vas a llorar Dile te van a dejar sola Te van a criticar Pero tú estás dentro De las manos del alfarero Dile, dile, dile Yo voy a permitir Que muchos que estaban Arredo de ti Te dejen sola ¿Sabe por qué? Para que tú dependas de mí Mi alma por a Dios Para que yo te dé una forma Mi alma Alaba la gloria de Dios Yo no sé si alguien Entiende lo que quiero decir Dice la palabra del Señor Que el alfarero Estaba trabajando Sobre la rueda Pero esa vacía Se cayó Mi alma por a Dios Y se rompió Pero el alfarero No se detuvo El alfarero Dios sabe que Aunque se rompió Ahora viene algo mejor Mi alma por a Dios Dile que está a tu lado Se rompe Pero es porque algo viene Mi alma por a Dios Dile que se rompe Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Oh my God Yo siento a Dios ¿Sabe qué? Cuando José le da la interpretación de sueño A los dos Al copero le dice ¿Sabe qué? When you get up there And you get back in your position I want you to remember me Yes I don't want you to forget me Man, there's some people That sometimes forget you, right? That's right Come on, somebody Let's keep it real That's right They don't call you They don't text you They don't Facebook you They just forget And you start wondering Did I do something wrong? It's God Porque dice la palabra Que el copero llegó Y estaba tan alegre Que se olvidó del muchacho Que Dios usó Llegó a su posición Y se olvidó Pero sabe que Comencé a analizar el texto Aún más profundo Y noté Que José Como su naturaleza humana Él quería salir de ahí Él sabía Que él estaba ahí Por una injusticia Pero sabe qué Sometimes you want to come out And it's not time yet Oh, mi alma por a Dios Oh, can I get to praise Mi alma por a Dios A veces tú quieres salir de ahí Y Dios te dice Espera un minuto ¿Cuántos minutos más? No es tiempo que tú salgas todavía Mi alma por a Jesús No sé qué irías salir Pero Dios Dios todavía no es el tiempo Don't worry, he's on his way You gotta wait a little bit Mi alma por a Dios Don't worry, she's on my way But you gotta wait a little bit Mi alma por a Dios Ahí se me fue Dice la palabra Acuérdate de mí Y el hombre se olvidó de José Pero Dios estaba con él Y porque esto comenzó con un sueño Ahora el grande Ahora el líder Ahora el faraón El que está al frente de todo Egipto Comienza a soñar Y encima que él sueña No hay nadie Que puede interpretar No hay nadie Que tiene Esa gracia Ese don Para interpretar Los sueños Y ahí el copero Cae en conciencia Y dice Oh my God I forgot I can't have any million people When you confront them Oh my God I forgot But you're supposed to be In that campaña I forgot Mi alma por a Dios They put their hand in there I forgot Mi alma alaba Oh faraón Yo quiero que tú sepas Que hay alguien Que yo conozco Que tiene el don De interpretación De sueños Y él está dentro De la cárcel Y el faraón Dijo ¿Sabe qué? Ahora es el tiempo Ahora sacado Dile al que está a tu lado Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo Ahora es el momento Dios te va a sacar Dile al que está a tu lado Yo voy para el palacio Dile yo voy para el palacio Yo voy para el palacio El rey Dile, 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 dile Dile Si tú quieres para el palacio Ponte de pie Si tú quieres para el palacio Ponte de pie Si tú escuchas Que te están llamando See there's a time That God is going to tell you Wait But then there's a time That God is going to say It's now It's now Lánzate Lo sacaron rápido Le quitaron la vestimenta De preso Ahora no es preso Ahora tiene Un Aleluya Una vestimenta Para el bebé del rey Oh mi alma Por a Dios Desde el que está a tu lado Te van a cambiar la vestimenta Te van a cambiar de vestimenta No es JCPenny No es Ross No es Macy Te van a vestir Te van a dar una vestimenta De gala Dile el que está a tu lado Yo soy una princesa Yo soy un príncipe Me hablo Yo no soy cualquiera Yo soy alguien Real o así Dile el que está a tu lado Yo no soy cualquier persona Dile yo no soy cualquier persona Dile, dile, dile Yo no soy cualquiera I am blessed Dile, dile I am blessed I'm a blessed persona I'm a blessed persona I'm a blessed dama I'm a blessed caballero I'm a blessed joven Por eso la gente Cuando te maldicen You're like a mirror Cuando te maldicen La maldición va a llegar a ellos Atreve a te bendecir A quien está a tu lado Dile yo te bendigo Dile a quien está a tu lado Yo te bendigo I bless you Esta noche Los planes que Satanás tenía con tu vida El diablo lo mira Dios lo ha cambiado Dios lo ha cambiado Dios lo ha cambiado Dios lo ha Dile el que está a tu lado Hoy se cambian los papeles Dile, dile, dile Dile, hoy se cambian los papeles Hoy yo voy de gloria y gloria Dile, dile, dile Hoy yo voy de poder en poder Yo no voy a ser igual Yo no voy a ser igual Tráenlo acá Lo sacaron Lo afeitaron Le dieron una vestimenta nueva Oh, yo siento la presencia de Dios Y aquí entra José Entra en el palacio Delante de Faraón Faraón entra en un diálogo con José Escuchen esto Y le dice A mí me dijeron Que tú cuando Cuéntanos Cuando te contamos los sueños Tú lo puedes interpretar Y algo José hace Que muchos tenemos que hacer José dice Solo Dios Oh mi alma de amor a Jesús This is not about Luciano This is all about God José sabía Darle el lugar a Dios Y cuando tú le das lugar a Dios Todo lo demás Va a caer en su lugar Touch your name and say Give God his place Put your boyfriend To this Give God his place Dele Dios su lugar Dele a Dios su lugar Mira Él no pide mucho De los jóvenes Él dice Si ellos me dan Mi lugar Yo lo voy a bendecir Yo le voy a dar Lo que ellos necesitan Yo le voy a proveer A ellos Pero tienen que darme Mi lugar José dijo Solo Dios Puede dar La Biblia dice La Biblia dice Que Faraón le encuentra los sueños Y José le da la interpretación Exactamente Cuando le da la interpretación Había una conversación Alrededor de Faraón ¿A quién vamos entonces? ¿Qué es lo que tú nos aconsejas A nosotros José? Yo le aconsejo Que busquen a alguien Que sepa manejar Este asunto Para que cuando lleguen Los siete años malos Pueden ver provisión Y se reunieron Hicieron un círculo ¿Y a quién nosotros Vamos a buscar? Él está ahí Dile el que está a tu lado Él está ahí ¿A quién vamos a buscar? Si él tiene El espíritu De los dios Ahora escuchen esto La Biblia dice Que a José Le quitan esa vestimenta Y ahora le ponen Una vestimenta real Oh mi alma Ahora le ponen Un anillo Que significa compromiso Ay mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Yo no sé Si alguien siente Esa revelación Dile el que está a tu lado Te van a poner un anillo Cuento Dile 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 Yo siento la presencia De Dios Yo no sé Pero alguien sube A otro nivel hoy Alguien se gradúa Alguien se gradúa Alguien se gradúa José cae como el segundo En todo Egipto Todo estaba en las manos Cuando llegaban a Faraón Faraón Necesito comida Vayan a José Dios bendijo A José De tal grado Que todas las propiedades En Egipto Todas las propiedades Él los compró Para Faraón Cuando la gente No tenían dinero Para comida La gente vendía Su territorio Vendían sus animales Y se lo entregaban A José Y José se lo entregaba A Faraón Ahora la familia De José Está pasando Una crisis Y Jacob Le dice a sus hermanos A sus hijos Vayan a Egipto Porque escuché Que hay bendición allá Que tú me estás diciendo Predicador Por ti Dios puede mover El cielo y la tierra Y los que te maldijeron Van a tener que confesar Que Dios Va a estar contigo Los que deseaban Tu mal Ahora los hermanos llegan Y cuando los hermanos llegan José nos reconoce Hold on guys Los hermanos José reconoce a su hermano Because you can never Sometimes forget About your past Once you see your past You can recognize it You can recognize it Pero en este proceso Me hizo olvidar La aflicción En la casa De mis padres Y número dos Puso Ifraín Porque en tierra Porque en tierra de mi aflicción Olvídate 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 Olvídalo Don't care about him Don't care about him God told Abraham God told Abraham I'm going to bless Those who bless you Touch your name And say you are a blessing You've been a blessing And you are a blessing Tell him Tell him Tell him you're a blessing And God is going to bless Those who bless you Tell him Tell him Tell him Dios te va a bendecir Y aquellos que te bendicen Dios los va a Y mi alma te alaba Dice la palabra de Dios José jugó con ellos un poco Los hizo sufrir un poco Pero hay que entenderlo Hay que entenderlo Pero llegó un momento Que José no podía más José tenía que quitarse la máscara Touch your neighbor Say take off the mask Oh that sounded hard Dile quítate la máscara Cause you come up here Like if you're ready to worship But if they only knew What you've been going through In your house Come on somebody You come up here Like if nothing is wrong And I gotta give it to you Because you're giving it all to God But it's time to take off the mask And say You know what God Here I am I'm not gonna hide No more behind this José se quita la máscara Y le dice unas palabras preciosas Le dice sabes que You guys didn't bring me here Oh my God See what you guys did Was something that God had planned all along Ustedes no me trajeron aquí Dios Me trajo Y Dios me trajo Para preservar vidas Especialmente la de ustedes Con mi alma Ahora Dios Yo quiero declarar esta palabra Sobre tu vida Lo que están escuchando Vía internet Todo lo que han dicho Contra ti Todo lo que han tratado De planificar contra ti Dios lo ha convertido Y lo va a convertir En bendición para tu vida Y todo lo que es negativo Todo lo que pensó Que no iba a funcionar Dios lo va a hacer funcional ¿Por qué? Porque hasta en el Calvario Dios lo hizo funcional En el Calvario Dios lo hizo funcional Había un ladrón Que Dios sabe Acuérdate de mí Cuando tú vengas ¿A dónde? En tu reino Los papeles decían Que él estaba condenado Los papeles decían Que la muerte lo esperaba Y mientras el otro decía Mira que es lo que tú estás diciendo Ah Este hombre no tiene poder Este hombre no es nadie Y Cristo con esa mirada Le dice el ladrón Hoy Tú estarás conmigo En el paraíso Los papeles cambiaron Y el que está a tu lado Hoy Dios lo va a cambiar Hoy Dios lo I don't know how many Can give down the door Cuanto van a dejar Que Dios le dé forma Levanta tus manos Si tú crees Que Dios te va a dar forma Si tú crees Que Dios te va a dar forma Ponte de pie Y yo te invito A esta etapa Yo quiero ser Una invitación especial Yo quiero retarte En esta noche otra vez Yo quiero invitarte Para que tú digas Señor Yo quiero que tú me des forma Aunque me duela Yo necesito que tú me des forma Aunque me abandonen Yo necesito Que tú me des forma If you're tired If you're tired Of the same thing I want you to come up No mire que está a tu lado Dile Señor Yo necesito Que tú me des forma If you don't know Christ I want to invite you I want you to know Christ Si tú conoces a Cristo Quiero que tú lo conozcas hoy Diga predicador Yo quiero conocer a Jesús Yo necesito de Jesús My God Si tienes miedo de pasar Dile al que está a tu lado Ven conmigo 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 Adoraré Adoraré A mi Señor Yo entraré